Bueno pues nosotros seguimos aquí mi amor, miren, bueno yo aquí ya estoy sacando las almejitas, miren, así quedan mi amor, amarillitas quedan. Esta usted lo puede preparar en diferente forma mi amor, las puede hacer en arroz, las puede hacer así en tomatadas, también las puede echar en sopita también se pueden hacer, queda una sopa tan rica que si usted tiene anemia, mi amor, lo va a dormir mi amor, si usted está débil esa sopita lo va a dormir, pero queda una sopita que le vitamina todo el cuerpo mi amor, así que yo se la recomiendo, se la recomiendo una sopita de almeja y también por si aquello, aquello de allá no le funciona, dice que el don, quizás ya le ha pasado, también dice que se los reanima, no, yo le he recetado y dije que ha funcionado, ah pues funciona, así que no hay mujer que aguanta, así que le recomendamos a todos los hombres que coman almejas y también conchas, todo de todo un poco y otras también, los tiones, y sigo, ojo, ay dios, vaya chicas y miren aquí seguimos, miren, ayupite que anda, vamos a la cebolla, me la está haciendo llorar, y entra don Chover allá, miren, sacando el juguito va, y ella no pierde tiempo, y también te que compartan cada like, cada ris, cada publicación que vea, o sea, compártala, y si usted tiene que ir a donar estrellitas y puede hacerlo, pues bienvenida sea, gracias a todos, o sea, igual, cuesta mucho sus comentarios, ahí comenta desde qué país que están mirando, y compartan cada uno de los reels y envíos, y que cada uno de nosotros tenemos ahí nuestro reels, así que gracias por el apoyo, bendiciones, y que Gacito me la bendiga. que todavía tienes, pues, no sea payunco, vos, la señorita va a pelarte, y ya estáis ahí, corta la cadera, que no hay adentro, que no hay adentro, que no hay adentro, no te lo he echado, orden en la sala, orden en la sala, niños, no hay adentro, o sea, ayante fue, bueno, miren, nosotros seguimos acá preparando ya todo para hacer el coquelito de almejas, miren, aquí tengo yo el cilantro, aquí lo estoy picando, miren, y aquí tienen todo, miren, el falto matito, el chover que está poniendo los limoncitos también, porque eso tiene que llevar bastante limón, entonces, ya, eso ya casi, ya casi, ya casi, va a quedar riquísimo, estamos diciendo que para poner un jalaje, yo también le voy a hacer una picadita, pues si gente, que, 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 ya se lo pongo ahí, que, que me platica, y, pues le platicamos lo de la almeja, la misión es hacer ese coctelito, ahorita, la misión es hacer ese coctelito, y la mía irania que nos dice, hoy que se nos ha unido, y a usted le gusta, le gusta eso, ah, esta no comía marisco, y hoy que comió, no, no la paran, que, alergia, echamos el indio masivo, en el perro, aquí, fíjate que, hay leche en ustedes, después que algún puede, ajá, yo lo sé, no me ve, es como un coa, pues si los, ajá, algo así como, un rosón, ajá, un chupetón, ah, pues a ver qué, no, no, ya no le sabía decir verdad, entonces, me ponen en duda, me ponen en duda, sí, yo les iba a decir, que ni les dije, ay, como se llaman, pero que sí, que sí se ven, le ponen camarones, le ponen este, ostras, le ponen, ajá, un montón de cosas, un coctel mixto, no, se llama, que van preparados, que le ponen hasta papa, y le ponen huevos también, ajá, a ver, ese nunca lo he comido, ay, no sé como se llama, aquí lo tengo en la puta, como se llama, no sé como se llama, pero que lo sacan de una bolsa, y lo ponen así, en la mesa, ay, es la sopa, no es sopa, se llama, está como guisadito, como guisadito, ajá, se llama el elote, ajá, también el elote, ay, los marincos, van como, ensalciados, ensalciados, pero, como con un condimento, tipo, salsa, pero solo es juntado, solo es juntado, no lleva el juguito, no se acuerda el nombre, 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 pero me lo voy a buscar, ya ya, no hay chamoy, no, para muchachos, ya terminamos de picar esto, ya estuvieron las almejas, macine de cebolla, o una cebolla, y aquí ya está picadito, ya está picado, ya está picado, aquí ya está picadito, mire todo, oye, la luciana, ya me acorté, este es la luciana, Y ni lo busqué ahorita en la corte Estilo Luciana Sí, no es verdad Qué rico se ve esa Se ve rico Se ve rico Antoja Un día voy a probar Una gran espada Hasta Almeja Llevan varias cosas O sea que casi llevan Aquí en el puerto Puerto cuál? Cajutla? No La libertad Ya se voy a falta Los nervios son A mí por días me agarra también de brincar el ojo Ya no, ya no Necesitamos Necesitamos Unas vacaciones Bien relajado Miren dejando todo el estrés Qué bonito Para que cuando uno sale a veces la mente como que se despeja Se despeja Y sí ayuda Sí, bastante Y ayuda bastante Así es gente Miren nosotros ya casi Los chicos ya casi Miren ya Ya miren ahí está Miren el pico gallo Pero acá nosotros le llamamos Chimol 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 El Chimol Este quizás porque va cocido Este quizás porque va cocido Es que usted le dio desconfianza Es que yo solo de verdad Por ejemplo las conchas Y las conchas nunca las ha comido tampoco Y también Y este quizás por eso porque va cocido Yo sí no se me animo pues O sea No Porque la ponen en el mismo ratito No Pero cuando usted prepara coctel No Ese es cuando la es abierta Ajá No vaya ni el coctel tampoco No la cocha no abinará Así que nos vamos para el próximo video